Hola amigos de reality chismes y más amigos, nuevo video de Mujeres y bueno, hablemos acerca de un en vivo que hizo Mane recientemente a través de TikTok, tocando todo el tema de la casa de los famosos cuatro y bueno, ella preguntaba quién será aquella persona que entre para suplir a Gregorio y esa persona que suplirá a Talia próximamente como ingreso nuevo para la casa de los famosos cuatro después de que ya va un mes de programa. Entonces pues le daban sugerencias, ella también daba nombre, por ahí alguien dijo, creo que Yago es una buena opción para que entre al programa y Mane pues no dijo el nombre pero claramente se refería a él diciendo que pues era una buena elección, era una buena opción para entrar a ese reality show, la personalidad y bueno, podía jugar este juego de caer bien pero a la vez caer mal y ser un villano ya que siempre estaría activo generando contenido y bueno, tras esto también pues le tocó hablar sobre la participación que tiene ella en las galas y el cómo se tiene que topar con gente como Mariana y Leslie que dice son personas complicadas a la hora de trabajar porque si ella opina simplemente ve cómo pone en cara de desagrado solo porque ella esté omitiendo una opinión en la cual mayormente están de acuerdo pero como lo dice Mane pues pone en cara de indiferencia. Mane dice que no cree en las malas vibras pero realmente sí es notable las caras de enojo que ponen Mariana y Leslie que de hecho les tocó soportar ser eliminadas y honestamente creo yo que esas personas ni siquiera siguen ya el 24-7 ni la casa de los famosos, sobre todo Leslie que fue eliminada en la segunda semana y probablemente para este punto no importa lo que está pasando en esta casa y de hecho pues recurrentemente pues parafrasear lo que dice Mane en cada opinión y eso se ve siempre que las juntan y es que el hecho de que estén juntas es porque Telemundo quiere generar polémica viendo si hay posibilidad de una pelea o un enfrentamiento entre las chicas. Pero bueno veamos qué fue lo que dijo Mane y comentemos. No mames, neta cuando me toca por ejemplo con esas chicas de 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 las eliminadas, ay, yo salgo de ahí con un dolor de cabeza, me siento apesada, como que me traigo toda su su vibra siento. Y verdaderamente se nota, o sea, se nota que de hecho tengo una fotografía de Mariana y de Leslie, o sea, es el mismo gesto de desagrado. Pensaba que no era tanto por Mane, sino porque las estaba obligando a participar en ese programa, pero al parecer pues sí, siempre sí es por Mane, o sea, la cara de Mariana, de que ya me quiere oír, de que de que hablan, o sea, verdaderamente su aportación es nula y aún así la siguen invitando y dejen eso. También están invitando a Cristian Estrada y Cristian Estrada pues la verdad ya es un personaje que no tiene relevancia dentro del universo de la casa de los famosos 4 y pues probablemente siguen insistiendo en que lo quieren meter para que haga contenido con Aleska, lo cual no creo que interese mucho y lo cual también vemos que es innecesario que entre a la casa de los famosos nuevamente porque si no hizo nada en su semana de participación, ¿por qué lo quiere hacer ahora? ¿Qué? Lo metete al mundo para hacer una carpeta con él, la morió con Aleska. O sea, como que no sé, siento que están como súper estresadas, como que superan la defensiva, como que es como que ellas dicen, ay sí, yo soy la verga, yo soy la verga, yo soy la verga, cuando no lo son, o sea, no lo son porque están aquí afuera, entonces como que para no sentirse mal, siento que ellas solitas, está bien, ¿no? Porque pues es igual que cuando yo digo, ay, yo soy una perra, yo soy una perra, yo soy una perra, y me vale lo que digan los demás, pero porque lo eres, güey, pero no llegas ahí a sentirte doña verga cuando, no mames, eres todo lo contrario. Y aparte en las peleas que han tenido con Manny, tanto Mariana como Leslie, pues no saben cómo defenderse, y por ejemplo, Mariana sacó el tema de es que tú vienes de Acapulco Shore, pero Mariana viene de rica famosa latina, y no es un programa muy educativo que digamos, está al nivel de Acapulco Shore, a ese tipo de entretenimiento, que no es malo, o sea, quien le guste es este, es válido, evidentemente, porque finalmente es entretenimiento, pero pues acá esta señora pues lo tildaba como lo peorcito, ¿no? En el caso de Leslie, pues sacó cosas de Acapulco Shore, cosas del tema de producción, que tampoco tenían que ver, y es chica, o sea, están hablando de la casa de los famosos cuatro, ¿por qué sacas cosas de otras televisoras? Pues traen una energía como súper pesada, en el momento yo me divierto mucho porque pues es como que, güey, soporta, no seas güey, soporte, o sea, soporte literal, o yo no sé si yo soy la que tengo. Me da mucha risa, güey, porque todo lo que digo dicen que sí, entonces ahí es como que tienen la misma opinión, pero cuando lo digo, traen una cara, o sea, yo intento no voltear a verlas porque digo, no mames, o sea, neta, güey, disimula tantito, cabrón. No, no sé si es coraje, envidia, o neta, les caigo muy mal, que no las culparía para nada, pero es como, güey, relájate, chica, güey, con la que me llevo, que me da igual, ¿eh? Yo me puedo hacer la gana con quien sea, pues ahí está, amigos, la apreciación de Mane sobre el tema de Leslie y Mariana, evidentemente no se llevan bien, no se llevarán bien, y las sospechas eran ciertas, se hacían caras entre ellas, hay un intercambio de miradas nada agradable. Y bueno, amigos, suscríbanse para más noticias.